Su madre lo abandonó por enfermedad. No esperaba quién lo adoptaría. Hasta que quedó en shock. Karen y Luis eran una pareja que tuvieron muchos años de relación antes de decidir casarse. Pues Karen, quien venía de una familia conflictiva, no quería eso para su vida. Por eso, quería estar segura antes de tomar la decisión. Durante sus años de matrimonio, la pareja estaba muy feliz mientras planificaban su futuro. Pero hay cosas en la vida que son imprevistas y de pronto Karen se entera que está embarazada. Al principio la noticia no los entusiasmó, pues querían hacer muchas cosas antes de hacer crecer la familia. Pero luego fueron aceptando su situación y se mostraban más entusiasmados por traer al bebé al mundo. Pero cuando Karen tenía 7 meses de embarazo, sufriría un fuerte dolor en su vientre que la obligaría a ir al hospital. Al llegar los doctores, rápidamente la llevaron a emergencia, donde verían que el parto estaba adelantado. Por lo que con prisa comenzaron a sacar al bebé de su madre y lo pondrían en una incubadora. Pues el niño había nacido con algunas complicaciones y necesitaría estar apartado hasta que determine su situación. Más tarde, los doctores le informan a Karen que su niño había nacido con una condición especial. Mejor conocida como síndrome de Down, por lo que requería de mucha atención y cuidado para toda su vida. Karen no podía creer lo que estaba pasando. Y es por eso que al llegar su esposo, le miente sobre la condición de su hijo y le dice que éste había muerto. La noticia devastó a Luis que no podía creer lo que estaba pasando. Al pasar las horas, Karen aprovecha la madrugada donde hay pocas personas en el hospital para escaparse y llevarse a su marido a casa para que éste no pudiera enterarse de la verdad sobre su hijo. Más tarde, los doctores se darían cuenta de la fuga de Karen y comenzaron a buscarla por todo el hospital. Pero no encontrarían ningún rastro de ella. Desde ese día, el personal se encargaría de cuidar del bebé para conseguirle una buena familia. Pero no pasaría mucho tiempo porque Oscar, quien era un importante hombre de negocios en el país, llegaría al hospital para felicitar a un empleado que acababa de ser papá. Omar sería invitado a conocer el bebé. De pronto se interesaría por un niño que estaba apartado del resto. Al preguntarle a los médicos, le indican que fue abandonado por sus padres y esperan darlo de alta para entregarlo a una casa de abrigo. Desde ese día, Omar y su familia acogerían a aquel bebé al que llamaron Francisco y le pagaron todas las terapias que necesitaría para seguir adelante con su vida. Y al crecer, haría feliz a todos los integrantes que lo trataron como uno más de la familia. Un día, Karen, mientras leía el periódico y ve la sección de sociales, se da con la sorpresa de que vea a su hijo que abandonó en aquel hospital con una nueva familia. En ese momento, le cuenta la verdad a su esposo, quien no puede creer lo que le dice. Luis, lleno de rabia, decide abandonar a su esposa por esa enorme mentira, mientras que Karen busca la forma de ver a su hijo, pero le fue negada para no hacerle un daño irreparable al niño. Recuerda que las mentiras tienen patas cortas y de alguna manera, tarde o temprano, saldrá a la luz. Karen, quien le ocultó por muchos años la verdad a su marido, pagaría bien caro las consecuencias.